El director del Fondo Ruso de Inversiones Directas, Kirill Dmitriev, informó que la vacuna rusa contra el coronavirus podría estar lista antes de octubre de este año. En conferencia de prensa virtual, Kirill confesó que la vacuna experimental contra el COVID-19 ya superó con éxito la primera fase de ensayos clínicos y la segunda fase podría concluir el próximo 3 de agosto. La vacuna rusa es desarrollada por el Instituto Gamellier y, de salir todo bien, el mundo podría tener una vacuna efectiva antes de terminar el año, con lo que el proceso de reapertura podría llegar antes de lo que los expertos prevén.